Yo soy Lucía Lozano, soy residente de segundo año de Geriatría del Hospital Universitario de Getafe. En primer lugar, quería dar las gracias a la Academia Mir por haber contado conmigo en estas jornadas para hablar de mi especialidad. Y en segundo lugar, quería felicitaros por estar hoy aquí. Enhorabuena a todos. Bueno, hoy os voy a hablar sobre una especialidad, la Geriatría. Es una especialidad, por desgracia, desconocida, pero es una especialidad muy completa y que crece cada día más. Me pidieron que definiera mi especialidad con una palabra. Bueno, yo he puesto una fotografía. Este es Fauja Sainz. Fauja Sainz es el maratoniano más viejo del mundo. A día de hoy tiene 106 años y todavía sigue en activo. Y esta fotografía corresponde a la última maratón que corrió en el año 2013 en Hong Kong. ¿Por qué os pongo esta fotografía? Pues porque para mí la expresión que mejor define mi especialidad es el envejecimiento saludable. Es la calidad de vida. Es dar vida a los años y no años a la vida. Como veis, el envejecimiento es una realidad de nuestros días. Esta gráfica está sacada del CSIC del año 2016. Actualmente en España hay más de 8 millones de ancianos en nuestro país. Y se prevé que para el año 2061, como veis en la gráfica, esta cifra se duplique. Y no solamente eso, sino que pensad que más del 80% de los pacientes ingresados en cualquier hospital son mayores de 70 años. Por lo tanto, cada vez más hace falta una parte de la medicina que se dedique y que se especialice en el paciente anciano. La geriatría, a nosotros nos gusta decir que es una especialidad integral. Pero ¿qué significa eso? Bueno, pues os lo voy a poner con un ejemplo práctico. Aquí tenemos a Manolo. Manolo es un anciano de 86 años que viene con una neumonía al hospital. Dependiendo del hospital al que vaya, pues podrá ingresar en distintos servicios, ¿no? En medicina interna, en neumología o en geriatría. Pero ¿qué es lo que nos hace diferentes al resto? Bueno, pues nosotros no solamente trataríamos la neumonía, que es la enfermedad aguda que tiene ahora mismo nuestro paciente, sino que enfocaríamos al paciente de forma global, viendo todos los problemas que le rodean. Para ello, comenzaríamos realizando una valoración física. Es decir, veríamos si el paciente es capaz de vestirse por sí mismo, de asearse por sí mismo, de deambular sin apoyos. Y si no es así, ¿desde cuándo y por qué? Porque a lo mejor este deterioro puede que sea reversible. En segundo lugar, haríamos una valoración cognitiva. A lo mejor Manolo tiene deterioro cognitivo o alteraciones del estado de ánimo o problemas para dormir. O a lo mejor también tiene déficits neurosensoriales como de visión o de audición. Bueno, pues si los tiene, los corregiríamos también. Haríamos una valoración social. A lo mejor este paciente se encuentra en una situación de aislamiento o de abandono. Ofreceríamos algún tipo de recurso para paliar esta situación. Haríamos una valoración nutricional, porque puede que nuestro paciente y la mayor parte de los ancianos lo están, estén desnutridos o tengan déficits vitamínicos. Entonces, lo trataríamos. Haríamos una revisión farmacológica. Es decir, veríamos todos los fármacos que toma, desde cuándo y por qué. La polifarmacia es uno de los principales problemas que tiene el anciano. La mayor parte de ellos toma más de seis fármacos y ni siquiera están indicados. Y claro, evidentemente producen una serie de efectos adversos sobre el anciano que son muy desfavorables. Veríamos si este paciente ha tenido caídas, fracturas o si tiene riesgo de tenerlas o si tiene osteoporosis. Igualmente lo trataríamos. Y finalmente deciros que todo paciente al alta de geriatría siempre está ubicado en alguno de nuestros niveles asistenciales, que luego hablaremos más tarde. Es decir, no abandonamos al paciente. Cuando le damos de alta, se iría a nuestras consultas externas, a una unidad de recuperación funcional, a la unidad de cuidados comunitarios, etc. Por lo tanto, puntos positivos que ofrece mi especialidad. En primer lugar, es una especialidad costeficiente. Debido a la manera que tenemos de enfocar a los pacientes de forma global, hemos demostrado, y hay miles y miles de estudios sobre ello, que reducimos la estancia media hospitalaria, reducimos los reingresos, reducimos la mortalidad, reducimos la comorbilidad y lo que es más importante para nosotros, reducimos la discapacidad. Y esto no lo cuento porque a mí personalmente me interese, sino porque de cara al futuro y en la crisis en la que estamos inmersa, evidentemente, van a dar más recursos a aquellas especialidades que ahorren dinero. En cuanto a salidas profesionales, pues son muchas y variadas, tanto dentro como fuera del hospital. Dentro del hospital podéis trabajar en la unidad de agudos, que es la planta de hospitalización. También podéis trabajar en la unidad de media estancia, que es la parte de la geriatría que se dedica un poquito a aquellos pacientes que se han deteriorado funcionalmente, no solamente por una fractura de cadera, sino también por un ictos o por un ingreso prolongado, como puede ser Manolo con su neumonía. También podéis trabajar en unidades de larga estancia, que son similares a las anteriores, pero cuando los cuidados necesitan ser más prolongados en el tiempo. También podéis trabajar en unidades de cuidados paliativos dentro del hospital, en unidades de cuidados comunitarios, que serían aquellos geriatras que se desplazan al domicilio de los pacientes, porque estos, por unas circunstancias u otras, no pueden venir a nuestras consultas. También podríais trabajar en ortogeriatría, que es la parte de la geriatría que trabaja junto con los traumatólogos en la fractura de cadera en el anciano. También podríais trabajar en el tema de las interconsultas dentro del hospital desde otros servicios a geriatría. Podríais trabajar en consultas externas, si os gustan más las consultas. Y deciros también que os podéis ultraespecializar dentro de la geriatría. Es decir, os podéis dedicar exclusivamente, por ejemplo, a la demencia en el anciano, a la psicogeriatría, a las enfermedades cardiovasculares en el anciano, etcétera. También tenéis la opción de trabajar en urgencias y, por supuesto, tenéis la opción de la investigación. Tened en cuenta que es una especialidad relativamente joven y, por lo tanto, la investigación es un pilar clave para el desarrollo de la especialidad. Fuera del hospital podéis trabajar en centros de día. Podéis trabajar en unidades de cuidados paliativos que se desplazan al domicilio de los pacientes y, por supuesto, también en residencias. Más puntos positivos. Como veis, es que no paran de salir los puntos positivos. Los pacientes son pacientes complejos. Son pacientes que, bueno, pues tienen muchas enfermedades asociadas. Tienen muchas veces deterioro funcional, deterioro cognitivo, alteraciones en la esfera mental. Son pacientes que también plantean problemas éticos. En fin, son pacientes de un manejo complicado. Por lo tanto, pues bueno, habrá personas que esto les parezca un punto negativo, pues para mí supone un reto. Aquí la tenemos. Y luego deciros que es una especialidad que tiene un contacto muy estrecho con el paciente, al igual que nos ha dicho la compañera de la charla anterior y que nuestros pacientes, como veis ahí, pues son muy agradecidos. Es una especialidad muy gratificante. Y no lo digo yo solamente. Lo dice la revista Llama, que como sabéis es una revista de alto impacto en el mundo de la medicina. Esta imagen está sacada de un estudio que se publicó hace unos años, que tuvo lugar en Estados Unidos y que medía un poco el grado de satisfacción dentro de los profesionales médicos con su especialidad. Como veis ahí, pues a la cabeza está geriatría. No digo nada y lo digo todo. Como puntos negativos, bueno, pues deciros que hay una gran carga asistencial, vais a trabajar mucho. Que aquellos que hagáis mi especialidad vais a tener que luchar contra el ageísmo, que es la mera discriminación al paciente por su edad. Es decir, negarle pruebas complementarias o tratamientos que le beneficiarían únicamente pensando en los años que tiene y no en su situación basal. Deciros que no está en todos los hospitales. Recientemente nos anunciaba la Comunidad de Madrid que va a ser implantada a partir de este año en todos los hospitales de la comunidad. Pero bueno, todavía hay mucho por hacer y evidentemente llevará un tiempo. Y deciros que es muy vocacional. Ya sé que evidentemente estos lo suelen decir casi todos, pero yo creo que esta es una de las especialidades más vocacionales que hay. Si nos gustan los ancianos, no la hagáis porque no vais a ser felices. En cuanto a la residencia, bueno, pues se compone de cuatro años y vais a tener rotaciones básicas y fijas. Entre las básicas, como veis ahí, están neurología, cardiología, radiología y optativas que prácticamente pueden ser casi cualquiera que queráis. Cuidados paliativos suelen coger mucho, nefrología, unidad de cuidados intensivos, etcétera. Entre las fijas, como podéis observar, están los niveles asistenciales de la geriatría, que es lo que nos caracteriza. Entonces, rotaremos por la unidad de agudos, que es la planta de hospitalización, por la unidad de media estancia, por las interconsultas y la ortogeriatría, por el hospital de día, por las consultas externas, por la unidad de cuidados comunitarios y desde hace también unos años por psicogeriatría, que ya es obligatoria. Por lo tanto, fundamentos para elegir hospital. Bueno, pues yo os aconsejaría que eligierais un hospital que tuviera todos los niveles asistenciales y si no, por lo menos que os den la opción de que los podáis hacer como rotaciones en otro hospital. Que tenga un gran volumen de pacientes. Un poco, pues como ha dicho Amaya, cuantos más pacientes veáis, más experiencia vais a tener y mejor formados vais a salir de la residencia. Que podáis hacer guardias tanto de planta como de urgencias y que las hagáis los cuatro años de residencia. ¿Por qué? Pues porque uno al final de la residencia no sabe dónde va a acabar, ¿vale? Y también debéis de preguntar que se libren las guardias por vuestra calidad de vida y pues vuestra salud mental, que es importante. En cuanto a docencia, os deben de permitir dar sesiones tanto clínicas como bibliográficas dentro de vuestro servicio. También asistir a congresos y a cursos de formación. Y finalmente, os deben de permitir de cara a la investigación, pues publicar o por lo menos iniciar la tesis doctoral. ¿Dudas en la elección? Bueno, yo os voy a ser sincera. Yo la verdad es que no tuve ninguna duda. Ni la tuve cuando la elegí ni la tengo ahora. La verdad es que no me veo en ninguna otra especialidad. Yo es que tengo las ideas muy claras y geriatría. Pero sí que es verdad que la experiencia nos dice que, pues bueno, la gente que ha ido preguntando otros años a nuestros hospitales, se suele dudar con medicina de familia y comunitaria, quizá por también el contacto estrecho con el paciente y porque es muy amplia, tiene un amplio espectro de acción y bueno, es muy completa. Y también con psiquiatría. Claro, la geriatría tiene en común con la psiquiatría que aborda la esfera mental y social del paciente, pero evidentemente la psiquiatría pues deja de lado lo que es el resto de la medicina, que la geriatría pues no lo hace. En cuanto al ranking nacional, bueno, he puesto ahí las diez primeras plazas. Deciros que el número no suele ser un problema para elegir mi especialidad. La primera plaza se cogió en este hospital, en el Clínico San Carlos, que es un hospital también muy completo con todos los niveles asistenciales, bastante buena docencia y vamos, muy bueno, 2.148. Y la última plaza se cogió en Canarias, no sale ahí, con cerca de un 9.000. Por lo tanto, y ya para acabar, deciros que mi especialidad es una especialidad muy completa, que no solamente vais a tocar todos los palos de la medicina, sino que vais a estar en contacto con la rehabilitación, con la traumatología, con la esfera mental de los pacientes, con la esfera social y evidentemente con todas las comorbilidades y todas las peculiaridades del paciente anciano. Insistir en que es una especialidad curativa y no paliativa y es una especialidad hospitalaria y no de residencia. Nosotros tenemos pacientes de todo tipo, desde aquellos que van a clases de salsa y de tai chi hasta aquellos que están encamados y, por lo tanto, la geriatría debe de ofrecer un tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente en concreto. Lamentablemente, hay una idea preconcebida de que la geriatría se ocupa del paciente terminal y eso no es verdad, porque hasta que el paciente llega a ese punto hay mucho, mucho que ofrecerle. Deciros que es una especialidad también con muchas posibilidades de desarrollo personal y de salidas profesionales, que tiene grandes áreas de conocimiento por descubrir y a quien le gusta investigar, vamos, va a tener espacio y tiempo para hacerlo. Y, finalmente, deciros que para mí es uno de los mayores puntos positivos, que es una especialidad que proporciona gran satisfacción personal para quien la ejerce. Hasta aquí todo lo que os quería contar. Muchas gracias y muchísima suerte en la elección. Gracias. 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 Gracias.